Acerca de ese honor que tuvo, ¿verdad?, de compartir ser el abanderado con Bayron. La verdad es que, pues, me siento bien agradecido. Siempre para mí es un honor ser el abanderado de Nicaragua. Compartirla con Bayron, tanto él tiene su trayecto en el baloncesto de Matagalpa, como yo lo he estado haciendo ahora. Creo que los dos hemos sacado adelante el baje de Matagalpa y la verdad es que pienso que es un premio que nos dan a nosotros por eso, por ese mérito. Y más que premio, es un honor para nosotros recibir la bandera y ir a un torneo como este y representar a Nicaragua y además a Matagalpa. ¿Tú lo esperabas? No, realmente no. No me lo esperaba, pero uno tiene que estar preparado para todas las cosas. Ok, dale pues. Felicidades para mí. Muchas gracias. Ok, dale pues.